Hola, buenos días chicas. ¿Qué tal? Para nuestra primera oferta tenemos Physicians Formula. Esta semana cuando compras uno, te regresan 6 extra bucks y el límite es uno. Voy a llevar este Glide On Gel Eyeliner, un delineador de Physicians Formula que está a $5.99. Tengo un cupón que me llegó en mi correo electrónico de 25% que me va a descontar $1.50. Después de ese cupón, mi total baja a $4.49. Pero nos regresan 6 extra bucks haciendo este delineador completamente gratis y una ganancia de $1.51. Maravilloso. Y aún así, sin ese cupón sale completamente gratis. Así que muy buena oferta. Para nuestra oferta tenemos Sally Hansen. Esta semana cuando gastas 12, te regresan 5 extra bucks y el límite es uno. Yo voy a llevar uno de estos Color Therapy que están a $8.49 en mi tienda y un Insta Track que está a $3.29 en mi tienda. Por los dos sale mi total a $11.78. Como es más del 98%, aún van a salir los extra bucks. Tengo el cupón de 25% que me enviaron en mi correo electrónico que va a descontar $2.95. Tengo el cupón de $2 con la compra $8 de cosméticos. También tengo el cupón de la cajita roja de $3 para el Sally Hansen Color Therapy. Y por último, hay un cupón del fabricante de $1 para este que está aquí. Yo no lo tengo, pero lo puedes imprimir en RedPlum.com también. Después de todos los cupones, baja mi total a $2.83. Pero nos regresan 5 extra bucks haciendo estos dos productos completamente gratis, más una ganancia de $2.17. Muy buena oferta. Aquí está el cupón de $2 con la compra en 8 en cosméticos. Aquí está el cupón de la cajita roja de $3 en Sally Hansen Color Therapy. Y el cupón del fabricante que imprimí en RedPlum.com. Después tenemos los cosméticos de Maybelline. Esta semana cuando compras dos, regresan 5 extra bucks y el límite es uno. Excluye el rimel Great Lash y los Baby Lips. Yo voy a llevar este rimel que está a $7.99. Y esta sombra que está a $4.19 en mi tienda. Por los dos son $12.18. El cupón de 25% me va a descontar $3.05. Tengo un cupón de la cajita roja de $2 en cualquier delineador o sombra de Maybelline. También tengo un cupón del fabricante que imprimí en Coupons.com para cualquier rimel. Este cupón ya no está disponible, pero yo también tenía uno. Y tengo un cupón de $1 para cualquier producto de Maybelline que va a aplicar a la sombra y salió en el RedPlum de esta semana. Después de todos los cupones, mi total baja a $3.13. Pero nos regresan 5 extra bucks haciendo todos los productos completamente gratis más una ganancia de $1.87. Maravilloso. Después tenemos a Cetaphil. Esta semana cuando gastas $20 te regresan 7 extra bucks y el límite es uno. Yo voy a llevar este que dice que está a $9.19, pero yo sé que está a $9.29. Yo he escaneado antes. Y este que está a $12.79 por los dos, mi total es $22.28. El cupón del correo electrónico de 25% me va a descontar $5.57. Tengo un cupón de la cajita roja de $4 con la compra en $14 de cuidado facial. Y también tengo dos cupones de $3 que salió en el SmartSource esta semana para estos cremas aquí. Así que después de todo baja mi total a $6.71, pero nos regresan 7 extra bucks haciéndolos completamente gratis y una ganancia de $0.29. Buenísima, buenísima oferta. Aquí está el cupón de la cajita roja. Y aquí están los cupones del fabricante. Muy emocionada por esta oferta. Después tenemos la oferta de P&G. Esta semana cuando gastas $20 en productos de P&G te regazan 5 extra bucks y el límite es uno. Yo no iba a hacer esta oferta originalmente, pero recibió un cupón de la cajita roja que cambió mi idea. Entonces voy a llevar dos de estos Always que están a $2.9.50. Y voy a usar este cupón de P&G de $3 con la compra en $2. También voy a llevar dos de estos Head & Shoulders que están a $2 por $12. Entonces por los cuatro productos mi total sube a $21.50. Como les dije voy a usar el cupón de $3 con la compra de dos para los Always. Y también tengo el cupón de $4 en $2 para el Head & Shoulders. Y esta mañana me salió un cupón de la cajita roja de $3 con la compra en $12 Head & Shoulders. Así que después de todos los cupones baja mi total a $11.50. Pero nos regresan 5 extra bucks haciendo los cuatro productos solamente $6.50 o como $1.63 por cada uno. Lo cual es un buenísimo precio para Head & Shoulders y los Always. Después tenemos los Hershey's Snack Mix. Esta semana están en especial a $1.88. Pero nos regresan un extra buck haciéndolos solamente $0.88. Y es límite de $1. Creo que no les enseñé el cupón de 25%. Después tenemos brawnies, las toallas de papel. Disculpen que estén así pero no estaban en los shelves. Entonces tuve que sacarlos de la caja. Preguntamos y nos dijeron que estaba bien. Hoy vino mi esposo conmigo. Entonces están en especial a $3 por $15. Y cuando compras $3 te regresan 5 extra bucks y límite es $1. Son $15 por los tres. Tengo un cupón de la cajita roja de $2 con la compra en 6 toallas de papel. Y tengo tres cupones de $0.75 de brawnies.com. Después de los cupones son $10.75. Pero nos regresan 5 extra bucks haciendo los tres solo $5.75. O como $1.92 por cada uno. No es mal precio. Y aquí está el cupón de la cajita roja. Y los cupones del fabricante que imprimí de brawnies.com. Acabo de hacer mi primera transacción. Voy a hacer mi segunda. Pero me imprimí un cupón de $2 con la compra en $40. Pero lo ahorraré para la siguiente semana y planearlo bien. ¡Ioto el shampoo! ¡Ioto el shampoo! Gracias.